Esteban Unigar Esteban Unigar Esteban Unigar John, John, resten cash Esteban Unigar 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 Gracias. 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 Pero mi sueño se vio frustrado. Y a veces, como quisiera, correr. Gracias. 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 Cuatro años. Por cinco. Cuatro años con este. Cuatro años con el mismo y por puta bravada de mierda. No creo yo estoy... Yo que siempre he querido comprarme ese... Eh... El cabrón o la chaqueta de los Lakers. Así, Michael Jordan saltando como los dioses. ¡Ese es el cabrón que quiero en esa porquería de mierda! Ya, 最, vengan. Evidentemente. No creo yo. No creo yo para. Gracias. 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 Gracias.